Profe, pero a Israel no le dan permiso Por rato Nunca me dijeron si querías Sí, te invitamos, pero no te dan permiso Pero nunca me invitaron Nunca me dijeron nada ¿Cómo que no? Nosotros te dijimos, Israel Los niños arreglan sus diferencias Personales ahí Profe, es que Bueno Después Bloqué micrófonos No, si lo bloquea el profe No, profe, no, por favor No bloquean No bloquean Es que ustedes hablan Amigos Exagerada de una vez Se les pasa la mano Si estudiaran como hablaran Olvídense Ya estuviéramos en la universidad Solo cien Ya fuéramos al ver Ahí está Chiquitín, chiquitín Y miramos Si fuéramos Nicolás Tesla No, Nicolás Tesla Nicolás Tesla es pro No No, ni sé ni quién es Nicolás Tesla Ya solo faltan Ya solo faltan Ya solo faltan Tres periodos O sea, las cuatro de la tarde Pues nos toca ver ecuaciones Con productos indicados ¿Sí? Productos indicados Productos Ya vimos Vimos los cinco productos notables O sea, deben ustedes de acordarse los cinco Pueden salir cualquiera Sí, pueden salir cualquiera de los productos notables O sea O puede ser que no se dé ninguno también Pero Por lo regular Sí están los productos notables ¿Verdad? Solo medio Les voy a recordar ahí un poquito de productos notables ¿Verdad? Ya vemos las ecuaciones Entonces ¿Se acuerdan? El primero y el segundo eran muy parecidos Era un paréntesis Elevado al cuadrado Ya sea con más O con menos ¿Verdad? Esos eran los primeros dos casos ¿Se acuerdan? Cuando era con signo más Era el primero elevado al cuadrado Más Dos ¿Verdad chicos? Que salía de fórmula Multiplicado por el primero Multiplicado por el segundo ¿Sí? Y más el segundo elevado al cuadrado Ese era el primero De ahí el segundo caso de producto notable Perdón Era lo mismo Lo unido que en vez de llevar signo más Llevaba signo menos ¿Verdad chicos? Por A Por B Más B al cuadrado Y ahí teníamos Nuestros primeros dos casos de ¿Cómo se llama esto? Casos de factorización Casos de factorización Productos notables De ahí se acuerdan que el número 3 Vimos cuando habían dos paréntesis ¿Sí? Que tenían los mismos datos ¿Sí? Solo que tenían signos contrarios Uno era positivo y el otro negativo Y no importaba el orden ¿Verdad chicos? ¿Se acuerdan? Perdón, aquí era A más B No importaba Lo que pasa es que por costumbre Yo pongo primero el más y después el menos Pero realmente no tiene importancia ¿Cuál de esos podrían ustedes colocar? ¿Verdad? De ahí el El número 4 Que aquí va caso 1 y 2 1 y 2 Aquí iría el número 3 Y el número 4 ¿Se acuerdan? Eran dos paréntesis Que no importaba los signos O sea, podía tener más o menos Y podía tener más o menos ¿Verdad? Pero La diferencia era Que no todos sus términos eran iguales ¿Sí? Eran diferentes Y por último El quinto caso de productos notables Que vimos fue cuando había un paréntesis ¿Sí? Que estaba elevado al cubo Y no importaba si tenía más o menos ¿Verdad? La diferencia era Que si todos Si era más Todos eran más Pero la fórmula era El primero elevado al cubo Más Tres veces El primero al cuadrado Por el segundo Más Tres veces El primero Por el segundo Por el segundo al cuadrado ¿Verdad? Más El segundo elevado al cubo Eso ya lo tenía Y cuando eras Con signo menos Ya sabíamos El primero era más Se intercalaban ¿Verdad? El primero era más El segundo era menos El tercero era más Y el cuarto era menos Era lo único en que cambiaba ¿Verdad chicos? Y con esto tenía yo Mis cinco productos notables ¿Ok? ¿Estamos ahí chicos? No iba a ser ejemplo De cada uno ¿Verdad? Porque si no Ya estaríamos otra vez Como dijera Andan profe Oh my god Los productos notables Esto se tienen que acordar Ustedes Porque ya lo vimos Oh my god Los productos notables ¿Verdad? Aquí se me olvidó Poner aire Así que tengan ahí a la mano Todas sus fórmulas De productos notables Porque si va a servir ¿Ok? Ok 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 Con productos indicados Indicators Baja que boom Que boom Que boom Escapa Ya chicos Ya porfe Eso es lo que Israel No No profe Es aquí Israel Porque no hay joven Chiquitín Chiquitín Israel dice Chiquitín Chiquitín Un senador Rata Chiquitín Chiquitín Y me amo Mi No Eso no es un chiquitín De re Chiquitín Chiquitín Y me amo Mi No Eso no es un chiquitín De re Chiquitín Chiquitín No Pero con voz De pico Chiquitín 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 Y me amo Mi Ahora con voz De rata Hola Hola soy Chiquitín 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 por X menos 3 menos 3X espérense, espérense, espérense estoy copiando yo mal se me traba la lengua por favor se le traba la lengua la lengua se me lengua la traba eso lo dijo la lengua traba profe, veniju es boom ¿cómo? profe, escuche lo que estoy diciendo veniju, sáquelo veniju es boom nunca debió existir ok, ahora sí era X esa X me salió muy feo es una X de cajita una X de cajita X más 3 X menos 1 va a ser igual a 6 menos 4 vamos a empezar con multiplicaciones sencillas 2X más 3 ok y entonces aquí hay productos ¿por qué hay productos? ¿por qué hay multiplicaciones? productos son también multiplicaciones ¿verdad? aquí vamos a empezar con las sencillas aún no hay productos notables pero sí me doy cuenta que este 3 se está multiplicando con este paréntesis y sí me doy cuenta que este 4 se está multiplicando con estos paréntesis ¿verdad? pero ustedes ya vieron con signos de agrupación cómo se hacían entonces va a ser mucho más fácil ¿ok? entonces vamos a ir ¿verdad? primero va la X no hay ningún problema y ahora ya sé que este 3 va a multiplicarse con estos de acá para que no haya ningún problema ¿verdad chicos? mejor primero hacemos lo de los signos para que ustedes estén bien recordemos signo más no va a cambiar nada y signo menos y lo va a cambiar todo pero igual ustedes lo pueden operar ¿verdad? sería más por más me da más ¿verdad? y ahora sí multiplico 3 por X me saldría 3X ¿ok? y vamos primero con el signo sería más por menos me quedaría menos y 3 por 1 serían 3 ¿ok? esto va a ser igual a 6 ¿verdad chicos? que está acá menos ¿verdad? menos por más me daría menos acordémonos que el menos lo cambia todo y sería este 4 por 2X ¿cuánto sería? 8X 8X ¿sí? menos por más me daría menos daría los signos y 4 por 3 serían 12 ¿verdad chicos? ok y ahora que ya resolví lo de productos indicados simple y sencillamente vamos a resolver o a ver que se puede reducir o resolver de cada uno de sus lados vamos primero con el lado izquierdo ¿quiénes se pueden operar? serían estos 2 X más 3X me quedaría 4X 4X menos 3 sería igual ¿verdad chicos? y estos 2 de acá ¿qué tengo que hacer con estos 2 de acá? operarlos ¿verdad chicos? ¿cómo son los signos de esos 2? son contrarios se restan y se copia el del mayor entonces quedaría menos 6 menos 8 X ¿ok? ahora ya puedo pasar letras de un lado o incógnitas ¿verdad? y números del otro ¿ok? y entonces me doy cuenta recordemos por favor que yo lo hago porque así me siento más cómodo de trabajar de izquierda a derecha pero ustedes en cualquier momento pueden hacerlo al revés de todos modos tendría que salir la misma respuesta entonces sería 4X ¿sí? menos 8X pasaría al otro lado está restando pasaría a sumar entonces sería 8X va a ser igual ¿verdad chicos? menos 6 que ya está de este lado y por supuesto este menos 3 pasaría al otro lado a sumar sería más 3 ¿ok? y ahora resuelvo ¿verdad? los los términos semejantes 4X y 8X tienen signos iguales se suman y se copia el mismo signo daría 12X 12X va a ser igual a menos 6 más 3 también tienen signos contrarios se restan y se copia el del mayor que sería menos y a 6 le quito 3 serían 3 y entonces ahora lo último que me faltaría sería despejar la incógnita X va a ser igual a menos 3 ¿verdad? ¿y qué está haciendo este 12 con la X con la incógnita? aunque no lo vea se está multiplicando pasaría del otro lado a dividir entonces me quedaría 3 dociavos ¿ok? 3 dociavos no se puede dividir si estuviera al revés sí pero entonces sólo se pueden reducir aparte de eso hay dos signos y sólo hay que dejar uno menos dividido más me daría menos y se pueden reducir ¿qué tienen? tercera parte la tercera parte del 3 sería 1 y la tercera parte del 12 sería 4 ¿verdad chicos? y entonces mi respuesta sería que la incógnita vale menos un cuarto y ahí estaría mi respuesta si se dan cuenta no es muy difícil sólo hay que realizar las multiplicaciones al principio para poderlo resolver y lógicamente si hay productos notables pues también lo hacemos ¿ok? pueden copiar chicos y si alguien tiene alguna duda que me diga por favor omígote oh og 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 ex Now y no ese es un chiquitín eso es ese chiquitin de janky Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué eres un Boon? ¿Por qué eres un Boon? ¿Por qué no me ganas en Arsenal? Si yo te gano y estoy nivel 1 y tú eres nivel 40.000 jajaja qué boom. No. No nos te ganan en Stumball Y en Fallwiz Stumball es tren para ratas Y también te ganan en Y Stumball y Fallwiz Es para ratas También te ganan En Minecraft Un Hot Dog No, Returbio No, un FPS Un FPS Oh my god Oh my god Yo también te gano en A ver, mira Un trato Y si me ganas Te doy un quizal Está bien, está bien No, porque no tengo Server VIP Porque vale sin robos Le tira a Torre Mi ramen Mi ramen está muy picante ¿Qué? Es que yo ayer comí Está picantísimo Y ahorita el Hansel Es que yo ayer comí ramen Yo ayer comí ramen Ya no me entiendo Yo ayer comí No, pero Pero como ayer hicieron Fidos Entonces le puse Chilito y caldito Y ya Ahí está El segundo ejemplo Chicos Este sí Vamos a ver Este sí ya tiene Productos Notables Y por supuesto Y por supuesto Pues trae una peculiaridad Que tal vez no habíamos hecho ¿Verdad chicos? Era de que Igual a cero O sea Pues de un lado Está todo Y del otro lado Solo está el cero Pero puede pasar ¿Verdad? Ok Entonces Vamos a venir Y vamos a ver Cuáles son los productos Notables Por ejemplo Este primero de acá Es el caso dos ¿Por qué? Porque tiene dos datos Está separado con signo menos Y está elevado al cuadrado Entonces sería Caso número dos ¿Cómo resolvíamos El caso número dos? Agarrábamos el primero Y lo elevábamos Al cuadrado ¿Ok? Después era menos Multiplicábamos dos Por el primero Que sería tres X Por el segundo Que sería Uno Y después sería Más el segundo Elevado Al cuadrado ¿Verdad? Ok Ahora seguimos Y me doy cuenta De que este de acá La segunda Solo es una multiplicación Como la que vimos En el primer ejemplo Una multiplicación normal Entonces Primero lo sigo Menos por más Me da menos Y cinco por X Sería Cinco X ¿Ok? Y después sería Menos por más Me da más Y cinco por dos Serían diez ¿Ok? Aquí hay otro Miren Otro producto notable Sería El caso uno Porque también tiene dos términos Está con signo más Está con signo más Y está elevado al cuadrado Lo único es que este signo menos Le tiene que afectar a todos los datos ¿Verdad? Hay dos formas Podemos primero resolver el producto notable ¿Verdad? Y después Y después Meterle el signo O podemos Primero Hacerlo Y de una vez Meterle el signo Como ustedes quieran De todos modos Ya sabemos Que aquí adentro Todos van a ser Positivos Toditos Y al tener Signo negativo Aquí Todos van a cambiar Todos estos positivos Van a salir negativos Pero si quieren Mejor vamos Paso a paso Pongo el menos Abro el paréntesis Y resuelvo Mis productos notables ¿Cómo serían? El primero al cuadrado Sería Dos X ¿Verdad? Elevado al cuadrado Más Más Dos Que sería la fórmula Multiplicado Por el primer dato Que sería Dos X Por el segundo dato Que sería Tres Más El segundo dato Que sería Tres Y lo elevo Al cuadrado ¿Ok? Y ahora ¿Verdad chicos? Me faltaría Nuevamente Otro producto Notable Miren que también Tiene signo menos También va a afectar Entonces cierro este paréntesis Sería menos ¿Verdad chicos? Abro paréntesis Y resuelvo Estos productos notables ¿Qué caso de productos notables es? Es el caso cuatro Es el que tiene Términos diferentes ¿Se acuerdan Cómo resolvíamos ese? Se multiplicaba El primero Con este primero Y este primero Con este segundo Luego este segundo Con ese primero Y este segundo Con este segundo ¿Ok? Y entonces Voy a realizar Esa multiplicación Más por más Me da más 5x por x Me daría 5x al cuadrado ¿Verdad chicos? 5x al cuadrado Después sería Más por Perdón Más por menos Me daría Menos 5x por 1 Sería 5x ¿Verdad chicos? Y después sería Este segundo Sería Más por más Me daría Más Y 2x 2x Sería 2x ¿Ok? Y por último Sería Más por menos Me daría Menos Y 2x por 1 Me daría 2 ¿Ok? Y esto va a ser Igual A 0 Se hizo Bastante grande ¿Verdad chicos? Pero Por todos los Productos notables No me van a decir Que no saben Hacer productos Notables Porque Entonces ahí sí Les voy a decir Saber Que eso ya lo saben Ustedes Supuestamente ¿Verdad? Y de tarea Les dejé que estudiar Vamos a ver Ok Vamos a resolver 3x al cuadrado 3x al cuadrado ¿Cuánto sería? 3 al cuadrado Serían 9 ¿Verdad? 3 por 3 Serían 9 Y x al cuadrado Recordemos que El 1 que está aquí Si es un exponente Entonces se multiplica 1 por 2 Serían 2 Entonces me quedaría 9x al cuadrado ¿Ok? Después sería Menos 2 por 3x Por 1 Sería 2 por 3 6 Por 1 Serían 6 x ¿Verdad? Y por último Sería más 1 al cuadrado Sería 1 ¿Ok? Menos ¿Verdad chicos? Menos 5x Ese sí ya está resuelto 5x más 10 Y vamos a resolver Este de acá Y de ahí le vamos a poner Los signos ¿Verdad? Rafael nos pregunta ¿Puedo ir a ver? ¿Me dice? No profesor Ok Para no perder Mejor El tiempo Lo hacemos De una vez O sea De una vez Metamos el signo ¿Verdad? Sería Menos por este más Me daría Menos Y elevo 2 al cuadrado Serían 4 Y x al cuadrado Sería x al cuadrado ¿Verdad? Este menos Por este más Me daría también Menos Y sería 2 por 2 Por 3 Serían 12 Y la x Simplemente Se copia Aquí también es más Entonces sería Menos Por más Me daría Menos Y 3 al cuadrado Serían 9 ¿Ok? Y ahora vamos Con estos de acá ¿Verdad? Miren Este más Por este menos Sería menos Y me quedaría 5 X al cuadrado ¿Sí? Este menos Por este menos Me daría Más 5x Este menos Por este más Me daría Menos 2x Y este menos Con este menos Me daría Más 2 Y eso sería Igual A 0 Ahora tengo Que ver Que puedo Reducir De este lado De una vez ¡Wow! Aquí hay varias Cosas que reducir Por ejemplo Este 9x Al cuadrado Sería con Este 4x Al cuadrado Y sería Con este 5x Al cuadrado ¿Ok? Si nos damos Cuenta Podemos hacer Primero estos dos Y me daría 5x ¿Verdad? Positivo Y 5x Con Menos 5x Se anulan Miren Me da 0 Entonces Y una vez Los anulamos ¿Qué más Podemos Verificar ahí? Podríamos Agarrar Todas las X Miren Este 6 Menos 6 Con este Menos 5 Con este Menos 12 Por eso Les estoy poniendo Colores Para que vayan Viendo Y este Más 5 Y este Menos 2 Son 4 Son 5 Miren Resolvamos Primero estos dos Signos Iguales Se suman Y se copia El mismo signo Entonces da Menos 11x ¿Ok? Menos 11x Voy con este 12 También tienen Signos iguales Se suman Entonces me daría Menos 23x Este Menos 23x Con este Con este De acá Signos Contrarios Se restan Y se copia El del mayor Me quedaría Menos A 23 Quitémosle 5 Son 18 18 9 20 21 22 23 Sí Son 18 Menos 18 18x Y por último Con este Menos 2 Signos iguales Se suman Y se copia El mismo signo Me queda Menos 20x ¿Ok? Sería Menos 20x ¿Verdad? Y por último Puedo reducir Los que sean Números Puros Como este 10 Como este 1 Como este 9 Y como este 2 ¿Ok? Y entonces Vamos a operarlos Sería este 1 Con este 10 Signos iguales Se suman Me daría 11 Este 11 Vengo Y lo opero Con este 9 ¿Cómo son Los signos De 11 Y 9? Son contrarios Se restan Y se copia El del mayor Me queda 2 positivo Y ese 2 positivo Ya lo puedo agarrar Con este 2 positivo 2 positivo Con 2 positivo Se suman Y se copia El mismo signo Entonces me daría Más 4 Y eso sería Igual ¿A cuánto? A 0 Y miren Pasó de ser Grande A ser pequeño ¿Qué es lo que sigue? Dejar letras De un lado Y números Del otro Fácil ¿Bien? Entonces Me quedaría Menos 20x Porque se queda De este lado Y con el 0 Pasaría El 4 ¿Bien? Está sumando Pasa del otro lado A restar Menos 4 Entonces me quedaría Menos 20 0 Menos 4 Me quedaría Menos 4 Y por último Solo hacemos El despeje Que está haciendo Menos 20 Multiplicando Pasaría del otro lado A dividir Entonces me quedaría Menos 4 Dividido Menos 20 Recordemos Recordemos Que no es Este signo Es de este dato Que se está Multiplicando Con la intónita Lo que me importa Es que está haciendo Con la intónita Ok Y aquí está fácil Son dos signos Todo tiene que haber Uno Menos Dividido Menos Me da más Y 4 Dividido 20 No se puede Dividir Si estuviera Al revés Si Pero si se puede Reducir Que tienen Cuarta parte La cuarta parte Del 4 Sería 1 Y la cuarta parte Del 20 Serían 5 Entonces mi respuesta Sería Que mi incógnita Vale Un quinto Y ahí está Resuelto Un problema Ok Chicos Podemos copiar Perdón Profe Creo que no nos da tiempo Ya son 12 y 19 No alcanzó Por lo menos Ya terminé Profe Seguro no presto atención Adiós Porfe Ajá Que bueno Ya vos callito Vos también Vos también Tenés abierto Whatsapp Desde tu PC Ahora llora Israel Nút 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 Edgar está muy caliente No What the fuck Dú April Primer aviso Israel Corré 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 Córrele Primer aviso Corré 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 Corre, Estorio Corre, Alejandro Corre, Alejandro Corre, Alejandro Corre, Alejandro Corre, Alejandro Oda, Yexi Yudiana Oda, Yexi Oda, Yexi Oda, Yexi Así es la Yuliana A ver, sí Decí que el Hansel es Boom Con la voz de la Yuliana Boom Y dice que Alan es el más Boom de los Alan es más hot No Si ustedes sabían eso Albert Einstein Dijo que Alan era hot Oh my god La ración De la ración Adiós Corre Bueno, ni nos Adiós 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 Profe Profe Ahorita se me va a salir Ahorita se me acaba La reunión Antes Ija Leve Adiós